Tenemos que trabajadores hispanos de una empresa aseguraron que tienen más de cuatro meses luchando para que les paguen su trabajo realizado. Ese es un atropello tremendo. ¿Cómo que cuatro meses y no me les han dado un centavo de lo que ya ellos ejercieron su trabajo? Eso se me hace, no nada más inaudito, sino al mismo tiempo, se me hace algo que no debería estar pasando en ningún lado, Ricardo. Así es, Tony, y se me hace que no debería pasar y a nadie nos debería pasar, pero lo que sí se me hace, Tony, que ganan muy bien, porque para pasar medio año sin agarrar salario, pues tenía su buen guardadito y todo eso. No lo estoy diciendo de mala manera, digo, pero no está bien, ¿no? De todas maneras, al final. Leamos un poco lo que dice el comunicado para que entendamos un poco más y qué solución se le puede dar a esto. Si es que tú te están violando tus derechos laborales, no te están pagando, no te están dando lo que tú te mereces. Dice un grupo de trabajadores hispanos protestaron este jueves al asegurar que el dueño de la empresa que los contrató tiene más de cuatro meses que no les ha pagado su salario. Fíjense, pienso que estas son mujeres. Los manifestantes acudieron al 310 de Grand Concourse en el área de Monthaven en The Bronx para protestar contra la empresa NGC Cleaning Service, una compañía de limpieza. Los afectados aseguraron que se les debe el salario por trabajos que realizaron en una construcción, en donde había una construcción. Han pasado más de cuatro meses que no nos han pagado, dice uno de ellos. No me dan solución. He tratado de comunicarme varias veces con mi jefe, pero no me dan respuesta. Otra de las afectadas dice, Isabel, se hace llamar, señaló que su jefe les ha dado largas e incluso aseguró que no trabajaron para él. O sea, diciendo, cuando me ha contestado las llamadas, me dice, te voy a pagar la próxima semana, no te preocupes, lo cual no pasa. Pero al mismo tiempo le dice, ¿sabes qué? No me molestes, no te conozco, yo no sé quién eres, nunca has trabajado para mí. Imagínense nada más eso. El día de hoy están protestando, ya son más de los de 10 trabajadores que se les dio una cantidad mayor de 22 mil dólares. Nos han llamado mucha gente, mucha gente nos ha estado llamando y nos ha dicho que en las empresas donde están trabajando no les están pagando su salario, no les pagan completo. Esto en realidad es grave porque tú ya te esforzaste para hacer tu trabajo, tú ya le pusiste tus horas, le pusiste tu empeño. Estás esperando tu chequecito porque también tienes que pagar tus biles, quizás tu comida, tu renta, tu sustento, tus pañales quizás para tu bebé y no tienes acceso a tu dinero. Yo creo que eso es muy grave, Adriana. ¿Tú cómo ves eso? Sí, de las violaciones de derechos más graves que me parecen son las violaciones de derechos laborales, porque realmente uno va a trabajar independientemente si uno ama lo que hace o no ama lo que hace. Uno va y trabaja también por el dinero que recibe para poder sostener a su familia, para poder sostenerse uno mismo. Entonces me parece una de las violaciones más viles que hay en el mundo que un empleador no pague su salario al trabajador. Claro, Ricardo. Hay un dicho, Tony, que mucha de nuestra gente de México siempre lo conocemos como, que inclusive decía que ojo, mucho ojo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto de que yo digo que cuando estamos trabajando en un lugar, estamos esperando nuestro cheque ya sea cada semana, cada dos semanas, al mes se me hace mucho, ¿no? Pero cada semana, cada dos semanas y yo pienso que agarra cheque al mes, ¿eh? Bueno, pero, pero, pero digo yo, o sea, ya estar esperando si lo agarras cada semana, cada dos semanas, mirar que pasa una semana, dos semanas o un mes y no hay, algo no está bien, pues. Entonces ahí es donde yo digo que hay que tratar de ver esa situación para no esperar tanto tiempo. Se me hace mucho tiempo, cuatro meses estar esperando, Tony, para que, para que ver, a ver si te van a pagar o no, o no sé si esas personas estaban trabajando como por contrato. Que iban de un, de en ese lugar, como dices, hiciste de construcción ahí y luego se pasaron para otro. No sé, pero de todas maneras se me hace, se me hace como que cuatro meses estar viendo que no te pagan como que es mucho tiempo, ¿no, Tony? Es muchísimo. Ahora, si a ti te están violando tus derechos laborales en este sentido, de que no te están pagando tus horas, de que no te están dando tus breaks, o sea, tus descansos como tiene que ser, de que te están discriminando, de que a cada momento te están agobiando y te sientes completamente mal de solamente trabajar en donde tú estás. Inclusive tuvimos una persona que ya no aguantaba, decía que se quería agarrar a golpes a la supervisora porque ya en cuanto les llamaba nada más era para atacar, para, para sobajarlos, para decirles que no era nadie. No se los decían así directamente, pero los hacían sentir de una manera horrible y yo pienso que nadie tiene que trabajar en esas condiciones. En cambio, hay que saber lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Hay que saber que en una empresa lo primero que tienes que hacer es, lo primerito es ver si hay cámaras. Las cámaras siempre van a ser tus buenos testigos. Lo siguiente va a ser que haya testigos que también estén pasando por un problema que tú estás pasando y sirvan de testigos de que están sufriendo lo mismo o de que están viendo cómo te están tratando a ti. También muy importante, y esto es lo que no hace mucha gente, mucha gente se olvida y creen que con el simple hecho de que lo dijeron de palabra es suficiente o supuestamente porque pasó un supervisor y vio, ya asumen que de ahí ya ellos ya se enteraron que todo está mal. No, tienen que hacer las cosas por escrito. Por favor, agarren y ahorita en esta era ya tan avanzada, si tienen el celular del supervisor, tienen el celular del manager, tienen el celular del dueño, óyeme, un texto, un texto, no tienes nada de eso, óyeme, un correo electrónico. Primordialmente, si la compañía tiene un departamento de HR, Human Resources, mandarle un email y decir, ¿sabes qué? ¿Qué me está pasando esto? Inclusive si es en español, tú haces tu email en español, lo traduces en Google Translate. ¿Quién conoce Google Translate? Te metes al internet, pones Google Translate y ahí puedes traducir tu mensaje en español en el idioma que tú quieras, en este caso es en inglés, lo copias y lo mandas con tu email en español, que vean que estás tomando cartas en el asunto. Si no lo haces así, entonces estás fuera de pruebas. ¿Por qué? Porque después de esto, si no lo arreglan, tienes la chance, tienes la oportunidad de llevar esto al departamento del trabajo o llevárselo a un abogado laboral y que empiecen una queja, una demanda en contra de la compañía. No te pueden correr. Una demanda en contra de la compañía en la cual no nada más haya renumeración económica por todos los daños y perjuicios que te hayan causado, quizás hasta daños de sueldo, sino también por lo nuevo que hay, que es el DACA para trabajadores, que lo voy a decir en unos minutos cómo trabaja, tenemos más información para ti. Pero yo pienso, Adriana, que a una persona que le esté echando ganas en su trabajo, está, pues, es su vida, ¿no? Es nuestra segunda vida, ahí vivimos donde trabajamos también. Es muy feo que al final de la jornada no te den tu cheque. Sí, claro, y más feo no, que esas personas tengan miedo porque no tienen documentos o porque tienen una situación migratoria complicada que sientan que están solos y que no pueden hacer nada contra su empleador por miedo a que los deporten, por miedo a que les pase algo. El año pasado hubo en California casi 40 mil quejas en la oficina de trabajo. ¿40 mil? Sí, de personas que fueron y se quejaron. Nosotros recibimos acá diarios llamadas de personas que no lo han hecho. O sea, imaginémonos cuántas personas están siendo vulnerados sus derechos laborales y están callados. O sea, no dicen absolutamente nada por el miedo que tienen a su situación migratoria, a decir, me van a deportar o el empleador puede hacer conmigo lo que quiere porque yo no tengo documentos, porque yo no soy una persona con permiso de trabajo, entonces me pueden maltratar de la manera que quieran. Pues no, acá les tenemos la buena noticia de que la ley ya los va a proteger y les va a ayudar. Oye, Adriana, comentaste algo muy importante y tienes mucha razón. Hay gente de nuestra gente que son mujeres, la mayoría de ellas, que pasan por lo que les voy a mencionar en este momento, que se sienten que las van a correr o que las van a deportar o las van a acusar con la policía y acceden a favores diferentes y ustedes saben a lo que me refiero, a caricias, a cosas que no deben de pasar, inclusive a llegar al grado de verse en otro lado con el supervisor, con el jefe, con el otro empleado, pero por temor a que les vaya a pasar algo y eso es muy grave y esas mujeres tienen derechos porque sufren, sufren barbaridades porque muchas de ellas hasta casadas están. Sí, realmente la mujer es muy vulnerable en estos temas y digamos acá por lo mismo, porque tienen ese temor de perder sus empleos, tienen el temor o de pronto sufren amenazas por parte de sus jefes, sus superiores, de denunciarlas y no acceden a estos favores de los que estamos hablando. Y tú has oído de esos favores que piden, ¿no, Ricardo? Que son bárbaras estas personas, pero al final de la jornada, cuando toman acción, les va muy bien a estas mujeres también. Así es, Tony, y deberían de tomar esa acción, o sea, si realmente se sienten en una situación difícil y están comprometidas a hacer algo nada más por la conveniencia en ese momento, pues deberían de actuar, ¿no? Pero aquí es donde entra algo, porque Adriana estaba mencionando que muchos de esos es basado a la información que el empleador tiene en cuestión de situación migratoria, ¿no? A lo mejor que están usando un documento que no es válido, a lo mejor que piensan que por eso pueden hacer lo que ellos quieren. Es ahí donde nosotros tenemos que tomar esa opción de poder tomar otro camino. Lo vamos a explicar para que de esa manera no nos estén violando tanto esos derechos. Si es que tú no quieres demandar a tu empleador porque quieres seguir trabajando ahí o porque sientes que lo necesitas, hay otra opción también para que estés trabajando de una manera mejor en cuestión de no estar violando los documentos que estás usando falsos y de esa manera no te sientas tan acosado porque te pueden estar prácticamente echando en cara, ¿no? Mira, de todas maneras lo que tienes aquí es fácil, te puedo denunciar y todo eso, ¿no? Sí. Hay que buscar otra opción, gracias a Dios la hay, y ahorita vamos a extendernos un poquito en eso, Tony. Y la hay, y se las voy a decir, pero fíjate antes, Freddy Ramos hace una broma, ¿no? Pero es muy cierta, dice, hola, buenas noches, dice Giovanni que el jefe, el Alex, no quiere pagarle dos semanas de trabajo que le debe desde el 2007. Es una broma, ¿verdad? Que se están riendo, pero es verdad. Hay gente que tiene ahí dos, tres, cuatro semanitas que se las, se las están brinqui, brinqui, no se las han pagado. Eso es malo, ¿eh? O se las llevan pagando lo anterior, pero no les pagan lo que ya están trabajando en este momento. Y muchísimas cosas más, pero tenemos que perder el miedo. Como mencionó Ricardo hace unos segundos, hay una ley que se aprobó y se las hemos estado trayendo aquí ya muchas veces. Y me sorprende muchísimo que no se hable de esto, se los he dicho en cada programa. A mí me sorprende que esta noticia tan agradable, de gran ayuda para la comunidad documentada, no se esté dando el auge que tiene que tener. Muy pocos abogados me he encontrado en línea que le dicen a una persona de este DACA para trabajadores, que no se llama DACA para trabajadores, es una acción diferida para los trabajadores y trabaja de la siguiente manera para que ustedes lo entiendan un poco mejor. Ya muchos de ustedes ya lo saben, pero tienen miedo de actuar. También si tienes alguna pregunta en televisión y en redes sociales están viendo el número, inclusive en TikTok, aquí tengo el número que es el 1-800-301-6111. En televisión están viendo el 1-888-301-6111, lo único que me dice el principio. Pero ahí pueden llamar, pueden hacer sus preguntas, nadie les va a vender nada. En cambio, es la línea de ayuda que tienes que tener por cualquier cosa que te pudiera pasar. Por favor, estamos aquí para darte la mano, para ayudarte. Pero ahora, ¿de qué se trata todo esto de la ley de regi... De la ley de trabajadores de acción diferida para trabajadores? Dime. Dijiste una palabra importante, yo sé que lo vas a explicar ahorita, pero antes de que dijiste que mucha de nuestra gente tiene miedo. Pero me gustaría que lo expliques para los que realmente quieren hacer eso, ¿no? Lo que vas a explicar ahorita. Pero también después de eso me gustaría que le explicaras para los que realmente tienen ese miedo y no lo hacen, ¿qué opción hay? Ok, perfecto. Primero, para los que tienen ahorita un caso verdadero, ¿eh? Que tiene que ser verdadero, no puede ser falso de que les estén haciendo algo en su trabajo y lo puedan llevar al departamento del trabajo. En inglés se llama de Labor Board Commission. Si se lo llevan a Labor Board Commission, ellos tienen que atender la queja y ver si tiene bases. Una vez que tiene bases, entonces se van en contra del empleador. Y si se van en contra del empleador, tú en ese momento puedes decir también, ¿sabes qué? Quiero la protección contra una deportación y quiero que me den mi permiso de trabajo y mi seguro social. Ya hay módulos existentes. Ahorita esto es muy nuevo para el departamento del trabajo, pero ya están haciendo módulos y están ayudando a nuestra gente a que se llene un documento que ellos mandan a USCIS, que es el gobierno, ¿verdad? Que es inmigración, que es, ahí se maneja todo esto. Y ellos van a dar una aprobación. Probablemente se tarden unas tres semanas, seis semanas en darte una aprobación. Una vez que dan una aprobación, la aprobación es para que empieces un caso migratorio. O sea, fíjense lo importante. La aprobación también te da que cuando empiece el caso migratorio tengas una protección en contra de una deportación. Por si en ese momento el dueño de la compañía dice, oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta, no tienes papeles, voy a llamar a la policía, le voy a llamar a inmigración. Ya no pueden hacer nada en contra de ti con esa protección. Después de eso, tú tienes que empezar con un abogado, acuérdate, o con un LDA como lo es Luis Quintanar. ¡Gracias!